En esta oportunidad a la universidad le fueron aprobados un total de 24 proyectos sobre un total de 72 postulaciones. Es decir que en principio uno podría sacar una cuenta relativamente simple y ver que hay un 33% de aprobación. En esta convocatoria se llamaron a proyectos para investigadores jóvenes que son aquellos doctores que recién inician sus líneas de investigación o que hace relativamente poco tiempo que han iniciado sus líneas de investigación y los temas de grupos ya que son consolidados. En este caso se trata de proyectos para grupos consolidados, proyectos que son financiados durante tres años. Y para los investigadores jóvenes son proyectos de dos años de duración. Comprende básicamente todas las áreas del conocimiento que tiene el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología y también hay para temas estratégicos o para temas libres. En este caso la universidad ha tenido presentaciones en todas las categorías, temas libres, temas estratégicos, investigadores jóvenes y grupos consolidados.